Continúa la ruta enfermera por las ciudades de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, el trailer enfermero ha seguido su rumbo hacia Alicante y ha aparcado su conocimiento en la ciudad de Elche. ¿Qué ha venido a hacer hasta esta localidad? Es un proyecto del Consejo General de Enfermería, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Alicante, que está recorriendo todas las provincias de España para difundir lo que es la profesión enfermera, qué hacemos, por qué somos enfermeros y promocionar la salud. Y es que diferentes autoridades ilicitanas acudieron hasta la plaza del Congreso Eucarístico para dar la bienvenida a este trailer sanitario que sensibiliza a la población sobre la labor esencial de las enfermeras en todas las etapas de una vida. La ruta enfermera realmente para nuestra profesión es un acontecimiento. Lo que queremos conseguir, por supuesto, con la ruta enfermera es la visibilidad, que creo que el trailer es visible, ¿no?, por sí solo. Pero, de hecho, queremos llevar la enfermería a la sociedad, a la calle, y que realmente conozcan realmente nuestra profesión. Los alumnos de cuarto grado de enfermería fueron los encargados de realizar uno de los talleres más demandados por la población, el de técnicas de RCP y de antiatragantamiento. Enseñar la importancia que tiene saber hacer bien las maniobras de RCP, así como la maniobra para poder, cuando se produce un atragantamiento en el domicilio o en la vía pública, saber cómo actuar realmente ante esta situación. Parece una tontería, pero el 70% de los casos pasan en la vía pública o en domicilios, y la gente, ante estas cosas que son inesperadas, muchas veces no sabe ni actuar. Este es un paso más hacia la divulgación enfermera, aunque desde el Colegio de Enfermería de Alicante siempre se ha defendido que la enseñanza del conjunto de estas técnicas se tienen que desempeñar desde la etapa educativa. Son alumnos de cuarto grado y lo que están haciendo es enseñar a la población, hacer las maniobras de RCP, también, por supuesto, la maniobra para prevenir el atragantamiento, y también, por supuesto, algunas nociones de primeros auxilios. O sea, cuestiones muy básicas, fundamentales, que realmente de nuestra profesión creíamos que debería realizarse desde los colegios. El Che no es la única parada del trailer sanitario, pues en unos días se deberá rodar por las calles de Alicante.